¡Suscríbete! Vamos a agachar para que no se vayan los de atrás. ¡Gracias! 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 ¡Cabezita, you guys! ¡There you go! ¡Gracias! ¡Brian, move up! ¡Brian! ¡Oh, there it is! ¡Buenos chicos! ¡Cross it! ¡Medio en medio! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Ahora! ¡Good ball, Angel! ¡Amén, David! ¡Ahora, David! ¡Ahora, David! ¡Ahora, David! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, David! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corner kick Go in the middle, David. Go in the middle. Cabeza, get in the middle. Cabeza. Angel, get ready for the center pass. ¡Gracias! 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 Colazo Háblame Jesús Lobo Sí Afeto S stra Ал. every Nathan ¿Cómo no ahora? Dé más Tierra park Pon Pártir i better be recording oh 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 yeah i told her to change her shoes oh 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 ¡Viva la abuela! ¡Quítasela! ¡Viva la chile! ¡Viva la chile! ¡Viva la chile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! good one Mikey, good one Mikey again go and blow up you guys ah come on Sebastian force to finish it good whirl good 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Beautiful! ¡Take it Brian! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Beautiful! ¡Bien! ¡All the way back! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Súmase, súmase! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dani, Dani! ¡Dani, you got Dani, you got Dani! ¡Quick! ¡Dani, Dani, yți'ma a tener que ir. ¡Vamos, Dani! ¡Dani, Dani, es lo pegué. ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani, es lo pegué! ¡Dani, Dani, es lo pegué! ¡Dani, Dani, guarda! ¡Vamos a comer! ¡Suprame! ¡Ah! ¡Dani, Dani! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya güero! ¡Vaya güero! ¡Vaya güero! ¡Vaya güero! ¡Métensela güero! ¡Métensela! ¡Vamos Adrián! ¡Vaya güero! ¡Métensela! ¡Métensela! ¡Vaya güero! ¡Vaya güero! ¡Métensela! ¡Vamos, Adrián! ¡Vaya, güero! ¡Vaya, güero! ¡Cross it! ¡Cross it! ¡Cross it! ¡Who missed that one? ¡Es ok, es ok! ¡Wasta otra vez, está bien! ¡Otra vez igual! ¡No! ¡Nos! ¡Esto no tiene suerte! ¡ prío, chiquito! ¡Por yourself! ¡Vaya, güero! ¡Vaya! ¡Man va, Chaco! ¡Re Geld��� Casey! ¡Gü bırak House! ¡No, no! ¡Buen job, Mikey! ¡Bien, abrazo! ¡Allí! ¡Bien! ¡Allí murió! Ahí va, él va a ver ahí. ¡Silva ahí, abraza! ¡Allí murió! ¡Que si! ¡Bueno, imagínate! ¡Sime cuando, grVPN! ¡Necesito, tuve en la calle esto! move up brian move up move up move up brian move up brian same thing when you get the ball from right there just kick it hard stop trying to take it all the way in no way too much to be back there oh man it just got darker brian stay right here just just wait for the pass stop going for the ball there brian there from right there 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 nice one angel adrian brian just wait for the pass now stop looking for the ball brian you stay in the middle brian nice safe man oh joe move up brian move up brian 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 oh oh David get a little back he's kicking a little hard right there told you oh my god Danny yeah Brian get in the middle get it out of here that's out Brian get ready get back David and Danny get back at David and Danny there you go yeah Brian hard come on corner corner ready hey one one come on Percy let's go wins yeah you guys whoo good job come here come here huddle huddle come on huddle 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 come on united hurry up we're playing the game huddle 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 on three one two three united yeah come on thank you mikey baby go in again yeah yeah